Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Os metéis en Scratch todavía, no hace falta que tengáis la cuenta, ¿vale? No hace falta. Si entra algún día, que siempre me hace lo mismo cuando me voy a meter... ¿Por qué no? ¿Por qué creéis que no entra uno que levante la mano y me lo diga? ¿Por qué creéis que no entra? ¿Por qué no entra? Dime. No, es que, yo qué sé, me voy a meter en otra página. Yo me suelo meter en el periódico. Y si entra, y ahora en esta no entra. Mira, yo a veces lo que hago es cambiar de navegador, porque no tengo tiempo que perder. Y aquí sí entra, y no me como la cabeza pensando por qué no entra. Yo luego limpio el navegador y ya seguro que entra. Scratch. Ya no me acuerdo dónde... Es que yo estoy en mi cuenta, me voy a salir, ¿vale? Me voy a salir para que me salga como ustedes. Empezar a crear, no hace falta que hagáis nada. Y para repasar, ¿hemos hecho el saludador o no? Un saludo. Vamos a ver. O ya, yo estoy intentando enseñar, cuando entréis, digáis buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y algo que no sé todavía es, tenéis que mirar a la gente al ojo, ¿vale? No os dé vergüenza, porque seguramente al que esté mirando sea más feo que vosotros. Que no os dé vergüenza nunca, ¿vale? Porque eso da un mensaje, da un mensaje de que aquí estoy y soy como tú. Ya está. Hola, buenos días, buenos días. Aquí estoy. Soy una persona. Y eso es importante, que os respetéis a vosotros mismos. Que digáis, no, yo estoy aquí, ¿vale? Venga, un mono. A mí me gusta poner a los personajes en sitios que normalmente no están, ¿vale? Entonces un mono, en Nueva York de noche, no lo sueles ver mucho. En Estepona sí, cuando salgo yo a correr, por ejemplo, pero aquí no. Repito. ¿Veis bien? Bueno, pues para el que no vea bien. A ver si me acuerdo dónde estaba esto. Hay una cosa que se llama lupa. Y es para gente que no ve. Entonces, que no ve. Si no ve, no ve. Si no ve nada, hay una cosa que se llama lector de pantalla. Hay una persona invidente, que no se dice ciego. Se dice invidente, lo usa. Yo doy a clase, a gente invidente. Tú dices, ¿cómo le explicas tú? ¿Cómo se usa un ordenador a alguien que no ve? Pues primero tienes que ponerte tú, cerrar los ojos y aprender. Y luego ya le vas explicando. Es una experiencia. Pero hay ayudas para la gente que ve poco. Mirad, ¿ves? Está muy chulo. Que espero que no os haga falta nunca. Pero hace falta. Hay gente que no tiene la suerte que tenéis alguno que veis bien. Hay alguno que no vemos nada. ¿Vale? Yo me quito las gafas y veo bulto nada más. Si me las pongo, veo personas. Bueno, al hacer clic en apariencia, una vez lo voy a explicar. Ah, no, no está en apariencia, está en sensores. Profe, ¿no te lo sabe? No, no me lo sé. Preguntar. ¿Cómo te llamas? Va a preguntar cómo te llamas y te va a responder. Apariencia. Decir. Un que lento va, ¿no? Eso es porque está grabando. Decir. Y ahora tiene que decir dos cosas. Buenos días, pero yo quiero que diga mi nombre. Para que diga dos cosas hay un operador que se llama unión. Unión es que te dice las dos cosas. Unir manzana y plátano. ¿Qué hambre tengo? Tengo hambre. Unir. Buenos días. Y luego, no está mal decir el nombre. Profe, ¿tú por qué no dice nuestro nombre? Porque de alguno no me lo sé. Me lo sé de casi todo. Buenos días. Y ahora, ¿dónde está el nombre? En sensores, donde le habéis dado antes, está respuesta. Por lo que haya respondido, va aquí. No, no, no. Es que va muy lento el ordenador. A ver si ahora va. Buenos días, plátano. No, bueno, voy a decir. Buenos días, plátano. Buenos días, plátano. Si tú fueras fruta, ¿qué fruta serías? Y ahora lo voy a probar. No, no, no. No he dicho que me respondáis. Le doy a la banderita y me pregunta, ¿cómo te llama? José Luis. Lo escribo aquí abajo, le doy aquí. Mal. ¿Por qué? Porque pone todos juntos José Luis. Le voy a poner buenos días, coma, espacio. Tenía un par de los dos. ¿Vale? Alejandro, para acá. Tú. Ya. ¿Vale? Ya. Acabó. Ya digo, así que...